¿Qué es el CD? Muy preocupado y no obstante, ya hace dos días que quería venir a presentarlo, lo había muy sorprendido, lo que teníamos grabado para la presentación, así que hoy contento con este CD que se ha hecho en la sala de grabación que tenemos en la vicegobernación y que tiene una hermosa calidad y el talento de nuestro compositor y de nuestro vocabulario. ¿Una de sus últimas actividades? La de CD, el último CD. Hemos hecho CD en la sala, distintos CDs y algunos para el 25 de agosto, uno tiene la autonomía, otro sobre la figura de Valera, CD. En el mes hemos grabado más de 80 talentos entre físicos y grupos de nuestra provincia y no tenemos la posibilidad de grabar y que con eso se superan. El entendimiento es que no hay mejor alimento para construir una sociedad fuerte, importante, con futuro, con horizonte, que la cultura. Eso es lo que a nosotros nos permite muchas veces construir un hilo desde donde venimos y no perder el camino para saber hacia donde tenemos que ir. Y ellos son los que, nuestros autores son los que hacen en Catamarca un lugar apreciado, un lugar en el que tenemos mucho por presumir, en el que tenemos mucho para quererla, y ellos nos lo cuentan y nos cantan de la mejor de las maneras. Doctor, ¿es que vamos a pecar en general este? Bueno, acento por el que tiene que pecar. Sí, ayer se hizo un encuentro muy importante en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en el municipio de San Isidro, en donde había conocido a algunos embajadores, como los de Estados Unidos, el de Finlandia, el de Nueva Zelanda, también gente de las Naciones Unidas, gente de la Comunidad Económica Europea, representación de Catamarca, tenemos a demostrar el trabajo que hacíamos con la desorganización con el tema de la violencia de carbono, y fueron a tener un grupo de intendentes, preparando un poco la postura de la Argentina, de lo que son los gobiernos locales, a la COP21, que es un encuentro que se va a celebrar en París en pocas semanas, donde, por primera vez, todos los países del mundo y los más desarrollados van a participar como no habían participado en el acuerdo de FIOTO y en otras conferencias muy importantes que tratan el tema global del medio ambiente, y van a participar en Estados Unidos y China, que son los dos grandes países que, al llevar el semejante PBI mundial que lleva, el semejante crecimiento mundial que lleva, también llevan a gran solución a todo el planeta, así que esperemos que traigamos, que París nos cuente buenas noticias para el planeta Tierra, que no tenemos otro donde vivir y donde saludarnos, se tiene que alcanzar este planeta, no solo para todos los que vivimos hoy, sino fundamentalmente para las generaciones futuras. El senador Mecquín dijo que le va a pedir al legislador nacional que intercedan, a través de él, que es alta, está avanzándose en las tierras que no tienen. Es una tarea que se venía haciendo, que el gobernador de la provincia de la revisora del Coral en su momento dirigió el camino a la demanda, pero bueno, nos ha ido mal en el sentido de que la corte, que es donde nosotros habíamos, como Estado, como provincia, nos ha apostado a la solución del conflicto, y se ha pedido diciendo que no son competentes y que tarea el Congreso de la Nación, así que con seguridad será un compromiso y nos vamos a hablar en la materia del 10 de diciembre. Bueno, estamos trabajando a lo largo del barrio de la provincia, estamos trabajando en algunas otras provincias argentinas donde nos han tomado habitualmente que diéramos en mis manos. La primera vez en la historia que vamos a tener en los casos, así que no tengo antecedentes, ni nadie tiene antecedentes para tratar. Creo que es un proceso que vamos a realizar ahora y que los argentinos debemos ir a elegir al próximo presidente. Tener mucha tranquilidad, con mucha conciencia, fundamentalmente que somos del anterior, tenemos que tener al momento de poner el voto, tenemos que tener mucha seguridad de lo que estamos haciendo, porque después el presidente que mandamos se hizo la guerra de Catamarca, por cuatro años, y creo que en eso confío tenamente en el pueblo de Catamarca, que va a ratificarlo lo que dijo en las ciudades el 25 de octubre y lo que requiere un gobierno feliz. ¿Tú te crees que estos debates esenciales pueden ser en el próximo 15 de octubre? No, yo creo que lo que van a hacer es en algún grupo y preciso prestar atención a la campaña. El planteo personal mío ha sido el 25 de octubre, aflojemos un poco con el tema electoral, me parece que la gente está muy saturada del tema de elecciones, hemos tenido casi un año discutiendo en distintas provincias, con distintos episodios, en el caso nuestro la inauguración de las PASO, todos nos hemos comido casi el año escuchando de elecciones de provincias vecinas o discutiendo sobre cuestiones electorales propias nuestras. Bueno, ahora me parecía bueno que debemos descansar un poco la gente para que el hecho del voto también tiene que ser una cuestión reflexiva. y muy razonada, aparte de produccional y los colores que uno puede abrazar, hay mucha de la gente de la provincia y de nuestro país, es apartidaria y está muy bien que lo sea, entonces estamos a darles a ellos un momento de poca bulla, así que yo creo que ahora va a empezar a tomar más calor y color la campaña y el debate creo que va a ser un elemento sustancial en ese mayor color y color que va a tomar la campaña y que algunos si les hizo podrán darles un elemento para decirlo. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? Gracias. Gracias. Gracias por ver el video